Hey, te hice todo lo que pude, con la ropa pues tí no es que dude. Hola, soy Andréxa y estos son mis vibes. Con la ropa pues tí no es que dude, después echamos otro que dure. Recuerda cuando te tuve, te hice todo lo que pude. Mis vibras vienen del lugar donde yo nací, yo soy de Venezuela, San Antonio de los Altos. He viajado a Around the World buscando mis sueños, estudiando, preparándome. Ahora mismo estoy viviendo mi sueño, es súper especial este momento para mí. Y yo creo que mis vibras con mi caseta, la DOA, es que la gente pueda acercarse un poquito más a ese momento. En la producción de tuve, es sobre animales en el jungle. Si escuchas la canción, puedes escuchar like the animals in the background, like the elephants, las jindafas, like the monkeys, los lobos. Eso es muy divertido, porque son animales en el jungle y con una vibe de reggaeton. Gabriel y yo jugamos mucho Crash Bandicoot, que es un video game, y todas las ilustraciones del video y todo lo que hicimos fue inspirado en eso y yo lo dibujé todo. Y luego era como, cómo encontrarnos en la selva de cemento de New York, en base como si fuese un videojuego, porque como que tratar de que las personas se sintieran adentro de nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que eso fue súper interesante lograrlo. Grabar ese video es que todo es, like, luces de la ciudad. No utilizamos ninguna luz externa. Todo lo que estaba en la calle eran las luces que estaban ese día en New York, cuando nosotros caminamos e hicimos eso. Entonces quería, obviamente, poner a Gabriel a GGM en mi lugar, you know, like, en mis colores, en mi imaginación, en mi video game. Y creo que ese fue como que el concepto que logramos tener y yo quería hacerlo con Streetlights y eso lo logramos acá en New York. Yo soy del 94. Es crazy porque no ha pasado tanto tiempo de eso ahorita, pero como la tecnología ha avanzado de ese momento ahorita, it's crazy. Y yo utilizaba un reproductor de cassette y ahí grababa mis primeras canciones y ahí grababa también mis poesías. And I think cassette es un poquito de eso, es para que la gente se sienta como eran mis vibras desde el momento en el que yo comencé con todo este sueño. Yo creo que yo estoy cumpliendo mi sueño por todo el trabajo y por toda la dedicación que le pongo todos los días a lograrlo. Si alguna persona que me está viendo tiene un sueño o tiene algo que quiera hacer y que todavía no lo ha hecho, háganlo. Porque la vida es solo 24 horas, like, el momento en mi se siente ahora mismo. No necesitamos esperar ni esperar el momento perfecto para lograrlo. Yo creo que dejar fluir nuestro arte y nuestras emociones es lo más bonito. Si quieres seguirme en Instagram o en Spotify o en cualquier plataforma, pueden seguirme como Andrexta y ahí pueden escuchar todo lo que ya ha salido, que es mi cassette lado A y pueden estar pendientes para el cassette lado B. Y pueden escuchar mis remakes, que mira my look featuring Gabriel Garza Montano, tuve featuring Gabriel Garza Montano y te doy remakes con Carlos Satt. No se vayan porque tuve va a sonar ahorita con Gabriel Garza Montano, así que quédense y vacilense el video.